el anterior vídeo se cortó voy a continuar con la silla y luego también voy a continuar con dos ejemplos más de otra unidad y así terminamos como dije no quiero que se pasen más de media hora por eso es que hago así esto ya nos hemos quedado en anterior vez con bonan tagon bonan matenon bonan vesperon buenas tardes este último significa ahora buenas noches como decimos bonan buenas noches los cuatro saludos que podemos utilizar este puedes utilizar al mediodía este puedes utilizar durante la mañana o apenas sepas que es un nuevo día bonan vesperon ya por la tarde cuando ya sientes que se está haciendo que se está ocultando el sol ya diría que después de comer ya puedes hablar con esto bonan nocturn buenas noches cuando ya obviamente ya no se te monta el sol cuando cae el día mmm interesantes expresiones pero bueno ya estos son los saludos ya voy a ver bonan tagon sopía continuamos otra vuelta bonan tagon ya bonan tagon la forma correcta es buen día pero eso no lo han hecho ahí si está buen día ya no está mal buen día me gusta otra solución correcta es buenos días normal te van a aceptar como duermes te está preguntando la forma de cómo tú duermes ya sabemos combinamos y por pregunta y añadimos el sufijo el que significa el modo y él lo están preguntando a usted a ti vi que el vi dormas viene del infinitivo dormi dormi ahora como combinamos todo esto este dormi es en tiempo presente lo están jugando en tiempo presente dormas es lo único que debes saber y éste quiero los puntos y esto tu signo de interrupción final a en esperanto no existe este simbolito de que la jamás sólo existe simbolito de que tras este me funcionaría como este simbolito ahora si no hay ese simbolito de que adelante podemos poner esta otra chú chú también puede puede sustituir este simbolito pero no en esta oración porque ya se sobreentiende que aquí está iniciando la pregunta o lo puedes pero más adelante este también significa este también se puede utilizar para realizar comparaciones dentro de una oración una frase ya que el bidormas como tú duermes y ya hemos terminado esta parte ahora dos de otra unidad y con esto terminamos a ver haremos clima un interesante clima veamos que nos dicen información ahí está justo chú chú sirve para preguntas con respuestas de tipo sí o no sí esto sí chuvía estás como tú eres una persona que respondes yes ¿qué dije? ¿qué dije? yes se entiende claramente que es una pregunta porque comienza con chú en español en español no vas a estar preguntando jodían ellas con el acento que se le da en español no jodían ellas no te va a entender porque van a decir que bueno se entiende un poquito que estás dudando en lo que tú mismo estás diciendo o sea tú no te muestras seguro así cuando lo pronuncias con esa forma de hablar que nos denota que estás preguntando algo en español ¿chú jodían ellas? en aquí se entiende perfectamente que estás haciendo una pregunta sobre si hoy día jodían jodían es hoy hoy día está nejas viene de neji que significa nevar que si hoy día está nevando ahí también hoy nieva hoy nieva en español es la única forma de diferenciarlo es por la forma en cómo lo dices hoy nieva hoy nieva hoy nieva algo así chuvía estás adamo au sofía tú eres adam o sofía otro ejemplo interesante para responder en vez del clásico sí o no responder según las alternativas que te dan que otra pregunta te dan aquí ¿quién o cuál? el quién cuando se refiere en ¿quién? a una persona generalmente ¿cuál? cuando estás preguntando algo específico ¿quién? ¿quién? la manera te está preguntando o sea ¿cómo? eso cuando se utiliza el chú solito generalmente significa la interrogación que todos hayan visto en dibujitos en cómics eso ¿chú? eso es está preguntando ¿chú ne? no este chú también en serio es real algo por decir ¿qué más? a ver adjetivos aquí están utilizando lo que es el sufijo mal que va delante de la delante de de la raíz este mal sin este sufijo mal que se pone delante de esta de las palabras significa lo opuesto lo contrario por ejemplo si yo digo mi estás bona yo soy bueno mi estás bona no de a ver mi estás bona es diferente de decir de mi fartas bone yo soy bueno yo me siento bien o yo estoy bien si ponemos aquí delante el sufijo mal mi estás mal bona yo soy malo lo estás diciendo como una característica porque termina en a mi fartas malbone yo me siento mal es lo opuesto otra palabra muy característica que se dice es a ver jodiao estas barma hoy es jodiao a ver podemos latago jodiao estas barma el día hoy es cálido caluroso como que se llama o puedes poner malbarma el día hoy es frío de acuerdo ahí está justo el sufijo mal está hablando aquí aquí está barma caliente malbarma frío fría vela otra característica que significa bello porque bonito no es tanto así que digamos a ver miren vela es una característica y justo aquí al costadito está la raíz vela así que si nosotros quisiéramos decir bonito así con esa característica tendríamos que añadir el sufijo et que es un diminutivo con respecto a tamaño tendríamos que decir veleta para decir bonito vela es bello ya comenzamos con las lecciones antes que en el tiempo nos gane a ver el hombre malo no está en la oficina hoy identificamos vale aquí tenemos una una parte de la oración aquí está el sujeto y aquí está su característica de este sujeto y también tenemos un artículo definido aquí tenemos una negación aquí tenemos el verbo aquí nos está poniendo en la oficina hoy jodido ya no hay mucho que es no es muy la malbona homo el hombre malvado otra bolsa vamos a utilizar el hombre malvado aquí bueno el varón malo la malbona birro ne estas en la oficina recuerdan este ello este sufijo e significa contenedor recipiente jodio esto hoy jodio jodio ahí está jodio la malbona birro ne estas en la oficina jodio el hombre el varón malvado o malo no está en la oficina hoy siguiente el hombre es bueno o malo ya que no hay una pregunta con ki aquí solo te está dando las dos posibles respuestas bueno o malo utilizaremos el famoso chu esto lo cambiamos por esto chula chula birro estas bona o malbona malbona porque son características y te está dando a escoger cual es esto debería ser la chula homo estas bona o malbona así debería ser la pregunta pero bueno están nevando es una afirmación simplemente podemos decir neyas y se acaba a ver qué opción no está sí es normal neyas están nevando eso sí lo que pasa neyas están nevando llueve y yo trabajo en la oficina llueve y yo trabajo en la oficina pluvas pluví lluever pluvas llueve y caí pluvas caí mi labori de trabajar en tiempo presente conjugado sería laboras en la oficello pluvas caí mi labori en la oficello para el parecer es una persona que se está quejando llueve y yo trabajo en la oficina pluvas caí mi labori en la oficello la vetero esta es malbona la vetero esta es malbona qué es vetero tiempo clima vetero tiempo pero al tiempo meteorológico se refiere a hispana tiempo aquí está justo tiempo meteorológico no al tiempo de el mismo tiempo en sí el clima debería ser aquí la traducción correcta pero bueno la vetero esta es malbona el clima está mal o está malo está mal está mal el clima está mal el tiempo es malo también buena traducción se entiende en español jodió mi laboración oficello hoy yo trabajo en una oficina no hay no hay nada que preguntar aquí la misma oración que hemos visto anteriormente plugas que hay mil laboras en la oficina llueve y yo trabajo en la oficina de acuerdo ya vamos a menos ya el parece es nuestro primero uno más y hoy les mandaré a descansar temprano chula atago estás barba pregunta sí o no el día es caluroso o el día está cálido está caliente artículo determinado el día es caluroso no hay mucho que dudar en esta versión la casa está fría casa en esperanto se dice domo fría es lo opuesto de barma que es caliente o sea ponemos aquí el sufijo mal barma ahora como la casa tiene un artículo definido ponemos el único artículo definido que existe en esperanto la la domo el verbo falta este conjugado en tiempo presente estas la domo esta es mal barma la casa está fría termina en es una característica de esta casa termina en o ese es el sujeto aquí se lo está describiendo listo adam el sol brilla y tú duermes también es un regaño por así decir adamo la suno sol brillas bella brillan significaría brilli pero como está en tiempo presente con jugador brillas las uno brillas cae vi dormas adamo adamo las son brillas cae vi dormas adam el sol brilla y tú duermes tú eres un muy mal hombre tres muy tres ya vi estas tres mal bona ver todo esto lo estoy jugando lo estoy considerando una parte de la oración todo eso aquí aquí está a quien se le está describiendo y aquí están sus características este tres está modificando al verbo vi estas tres malvona verbo tú eres un muy mal hombre o muy mal varón es un día frío estas algo mal var pero esto como es característica va antes de lo que se está describiendo el esperato también te da la opción de que puedas decir estás tago mal varma es por ese lado un tanto flexible pero yo recomiendo que vayan aprendiendo de esta forma poniendo las características delante y lo que se describe después para que no se les haga para que no se les haga raro aprender otros idiomas por ejemplo ya que estamos en perú lo mismo sucede con las lenguas natinas no nativas por ejemplo en donde yo estoy que es la región de puno y yo aquí conozco dos idiomas en los cuales se utiliza igual que el espranto la característica delante y lo que se describe después en esta región es el quecho y el mar también el inglés funciona de esa forma así que yo les recomiendo de nuevo les reitero que aprendan de esa forma describiendo primero y después poner lo que describen parezco cantibles vi laboras en la casa alguien tiene dudas no creo tú trabajas en la casa vi laboras en la dom hay otra palabra que puedes utilizar como casa pero es una casa un poco más hogareña más íntima la palabra es he 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 hogar ya y el último las 1 borrilas el sol brilla y como esto terminamos con nuestra parte con nuestro pequeño aporte del día qué más hay aquí debe haber más bueno eso es todo por ahora creo no les pude terminar de oh miren aquí están los verbos los participios activos el verbo ser estar en tiempo presente pasado y futuro oh miren aquí están los participios pasivos yta ota donde ata ata aquí están los tiempos verbales en participio este activo este de aquí es el pasivo o sea que ya pasó o bueno que ya terminó ya terminó la acción este de aquí es alta que está rayos tengo sueño que todavía está se está realizando la acción ya sea en presente pasado futuro que más hay aquí oh ya está aquí están los verbos unos cuantos verbos ahí está el infinitivo el presente pasado el futuro el condicional el imperativo ya bueno esto por menos se los voy a enseñar ya la siguiente va a ser de plurales aunque ya hemos estado avanzando un poco cerca de eso bueno muchachos nos vemos hasta la próxima